Así que en esta mañana queremos predicar algo corto pero al grano y es creo que primero la historia que de donde sale esta predica creo que todos no la sabemos o la hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas pero vamos a sacar algunas cosas de la vida de este personaje de la Biblia para aplicar a nuestras vidas y en la actualidad porque es muy importante y es la historia de Daniel, cuántos han escuchado la historia de Daniel, si todos, quién no ha escuchado la historia de Daniel, no importa no han escuchado la historia de Daniel, listo está bien Daniel es un personaje de la Biblia muy particular pero que nos reta a nosotros a ser más como él, es uno de esos personajes que no cometió demasiadas que como le digo como cosas malas sino que a lo largo de la vida de Daniel y la historia de Daniel vemos muchas cosas buenas que podemos aplicar a nuestras vidas y la finalidad o como la cúspide de esta historia es el momento que Daniel es lanzado en un foso de los leones, ahora cuántos de ustedes han visto un león en la vida real o cerca o un video o cualquier cosa, los leones intimidan no es así, si uno se encontrará en un lugar con un león seguramente uno es la cena del león en esa tarde o en el momento que te encuentres con el león pero Daniel en su historia llega al momento donde él, él desobedece una orden del rey y el castigo por desobedecer esa orden es que las personas deben de ser lanzadas en un foso de los leones y cuando estábamos preparándonos para esta enseñanza sacamos como el nombre o el título de la enseñanza y es el foso, todos digan el foso, ahora cuando nosotros pensamos en leones son esos animales feroces son los reyes de la selva y son no sé majestuosos, grandes, fuertes, intimidantes pero cuando Daniel se encuentra con uno esto o con los leones el intimidante es Daniel pero no sólo porque es Daniel sino porque Daniel entiende al Dios el cual él sirve y cuando los leones entienden aún siendo animales entienden con quién están en ese foso no le hacen daño a Daniel no porque Daniel sea especial o sea el ser más espectacular del universo sino porque aún los mismos animales entienden con quién está Daniel y quién está con Daniel pues Dios y cuando nosotros vemos en nuestra vida cotidiana cualquier cosa la cual tú te enfrentes en tu vida no puede hacerte frente porque ese problema, circunstancia, situación en tu vida sabe con quién tú estás y quién está contigo Dios y dice en la Biblia en Juan capítulo 4, primera de Juan 4, 4 dice que si Dios está con nosotros quién puede contra nosotros absolutamente nadie ahora pongámonos a pensar como Daniel qué pasaría con nosotros si nosotros fuéramos el menú del día qué estaría pensando Daniel cuando es lanzado a ese foso de los leones y ahora él está ahí a oscuras sin luz y está a punto de ser comido por unos animales qué pensaría Daniel no Dios me abandonó, no Dios, Dios ya no está conmigo no es que Dios me dejó, es que Dios ya no me escucha, es que las oraciones nunca llegaron a Dios es que lo que yo hice no era la voluntad de Dios, muchos pensamientos surgirían en la cabeza de Daniel cuando se encuentra en el lugar más oscuro de la vida en este caso en el foso de los leones ahora la pregunta que yo te quiero hacer a ti en esta mañana es qué pasa contigo, qué pasaría con nosotros si nosotros nos convertimos en el menú del día cómo reaccionarías tú si tú fueras el menú del día, si tú estás en ese foso, en ese problema en esa circunstancia cómo vas a reaccionar tú cuando desobedeces las cosas de este mundo por obedecer la voluntad de Dios, cuál va a ser tu reacción vas a reaccionar como Daniel que sabía y conocía al Dios el cual él servía o vas a reaccionar en temor, en miedo, en preocupación, en ansiedad, en tristeza cuál vas a ser tú y en esta mañana quiero responder esa pregunta qué vamos a hacer cuando nos encontramos en el foso de los leones cómo vamos a reaccionar, reaccionaremos como Daniel o vamos a reaccionar como cualquier otra persona no aquí ya se acabó la vida, acá me van a comer esos leones de esta no salgo, de esta no voy a ver el otro lado pero Daniel reaccionó de una manera diferente el diablo no va a descansar hasta que tu vida esté completamente destruida y creo que eso lo hemos visto a lo largo de nuestros años en el mundo tu vida no va o Satanás no va a descansar hasta verte a ti destruido, muerto, robado lo que sea porque esa es la meta del diablo pero cuántos saben que cualquier cosa que él traiga en contra de nosotros no puede prosperar y Isaías dice que ningún arma forjada contra nosotros prosperará amén entonces aún si el diablo quiere destruir tu vida siempre ten presente que tu Dios siempre es más grande, siempre es más fuerte, siempre es más poderoso y eso pasó con Daniel entonces recapitulemos la historia de Daniel para tal vez los que no se acuerdan o los que no han escuchado esta historia el Rey Darío saca un edicto que dice nadie puede orar o nadie puede rendir culto a cualquier otro Dios que no sea yo el Rey Darío entonces él saca el edicto, saca esta regla, esta como lo quieran llamar y Daniel conocía que él no podía y sabía que él no podía orar a un Dios que no fuera al Dios viviente a su Dios, entonces Daniel va a su lugar santo, a su lugar secreto, a su casa y dice que abre las puertas de su casa, abre las ventanas de su casa y hace todo lo contrario de lo que ese edicto dice y me encanta la valentía de Daniel que él no sólo desobedeció el edicto del Rey sino que lo recontra desobedeció porque no sólo era que no podían rendir cultos a otros dioses sino que dice la Biblia específicamente que Daniel comenzó a orar tres veces al día, entonces no sólo lo hizo una vez sino que durante el día lo hacía repetidas veces porque, porque él sabía que no importaba lo que el gobierno dijera o lo que el Rey dijera su Dios lo iba a sacar de ese problema que su Dios iba a hacer que él triunfara en medio del edicto del Rey y cuál fue la consecuencia pues mandaron a Daniel a un foso de los leones y gracias a Dios no le pasó absolutamente nada y quiero que veamos dos cosas de la vida Daniel rápidamente número uno, Daniel porque fue rescatado ese foso y como tú vas a ser rescatado del foso porque Daniel era un hombre de oración y eso es lo primero que quiero que veamos en esta mañana tú vas a ser liberado de las circunstancias de la vida si eres una persona de oración personas de oración van a triunfar en esta vida si no tienes resultados positivos en tu vida muy seguramente es porque tu vida de oración es floja muchas veces aún nosotros mismos nos metemos en problemas no solamente porque el diablo es malo sino que nosotros no hemos pasado suficiente tiempo en oración y Daniel triunfó salió ese foso de los leones ileso no sólo porque Dios era todopoderoso sino porque Daniel era un hombre de oración amén y Daniel como lo dije ahorita Daniel no sólo oraba una vez al día sino que Daniel se tomaba el tiempo de orar tres veces al día un montón y a veces a nosotros nos da pereza orar por los alimentos mi esposa siempre me regaña porque a mí se me olvida siempre orar por los alimentos y aún nos da pereza hacer eso y Dios espera que nosotros seamos personas de oración no porque Dios necesita algo de nosotros sino es que la oración es beneficio para ti amén la oración es un beneficio es una herramienta que Dios nos dio para que podamos triunfar en esta vida y por qué no la usamos por pereza porque no tenemos tiempo tal vez porque no sabes orar hay muchas razones pero si nosotros queremos ser exitosos triunfar en esta vida debes de aprender a tener una vida de oración y Daniel es el ejemplo perfecto de esto oró y oró tanto que él conoció a su Dios y él sabía el momento que lo empujaron a ese foso él sabía no sé cómo va a pasar pero mi Dios me va a sacar de aquí pero por qué porque su vida de oración era un reflejo de lo que pasó en ese foso ahora la oración y quiero que lo entiendas y lo veamos en esta mañana no es el último recurso en la vida no ores de último sino que cuando comienzas a afrontar la vida ahora dice la palabra de Dios ora en todo tiempo no dice que ores solo cuando están mal las cosas o cuando te sientas deprimido o cuando estés triste no, no dice ora en todo tiempo con o sin problemas con tristeza o sin tristeza con plata o sin plata enfermo o sano dice en todo tiempo ora amén en cada situación y en toda ocasión Daniel aprendió a buscar a Dios y eso es lo que debe pasar con nosotros que en cada momento de tu vida debes de aprender cómo buscar a Dios que no sólo lo busques para recibir cosas de Dios sino que lo buscas porque tú amas a Dios hay una gran diferencia a veces sólo buscamos a Dios porque es como un cajero automático Dios necesito esto, necesito pagar la cuenta necesito que restaures mi matrimonio, necesito que mis hijos te conozcan necesito esto, esto y tenemos una lista larguísima infinita de cosas y ahí si buscamos a Dios pero cuando todo está bien y tenemos todo suplido como que Dios se nos olvida, ay Dios si, ay tengo que ir el domingo a la iglesia pero con Dios no es así, si nosotros queremos vivir una vida en victoria debemos de ser personas de oración y Daniel tuvo éxito no sólo en el foso de los leones sino cuando vemos la historia tuvo favor delante del rey, tuvo favor delante de Babilonia fue una de las personas más importantes del reino porque, porque su vida oración se reflejó en su vida en público, amén la oración es algo privado pero Dios usa lo privado para exaltarte en público dice que si nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios dice que Él nos exaltará, no nosotros, no nuestros méritos, no tu carrera, no tu familia no nos dice que Dios nos exaltará, amén y cuando Dios te exalta ningún hombre te puede quitar de ahí amén, así que el mandato de Darío representa muchas cosas hoy en día puede representar no sé humanismo, puede representar el amor del ser puede representar el orgullo, puede representar la avaricia, la lujuria eso representa lo que vivimos hoy en día pero Daniel decidió no humillarse a las cosas de este mundo sino ser ejemplo en todo, el rey le dijo adórenme a mí Daniel dijo no, no, no yo sólo puedo orar a un rey, a un Dios y ese Dios es mi Dios amén, entonces hoy en día estamos tan permeados, tan llenos de tanta basura tantas cosas, el entretenimiento, las películas, las redes sociales, los pasatiempos ahora esas cosas en sí no son malas, en exceso si son malas pero en su esencia no son malas pero el diablo ha logrado usar esas cosas para que nos auto entretengamos a nosotros mismos nos auto alimentemos pensando que eso me va a llenar cuando en realidad lo único que te puede llenar en esta vida es Dios amén y Daniel llegó al punto que dijo no, yo no voy a contaminar con nada del mundo y él les dijeron ustedes que van a comer y Daniel dijo a nosotros sólo sírvanos verduras y agua por 10 días a mí las verduras no es que me maten, me gusta sólo como el brócoli, la lechuga y ya, paré de contar no más, el apio terrible, el que se inventó el apio terrible, está allá en el infierno, no mentira la cebolla también terrible, el tomate terrible sí, yo sé, soy, soy, soy una chanda, yo sé pero no sé por qué así Dios me creo pero Daniel decidió no contaminarse con las cosas de este mundo y digo sírvanme verduras y agua por 10 días y al finalizar esos 10 días algo en el semblante Daniel y de sus amigos cambió y a comparación del alimento que recibieron los otros del mundo hubo una distinción de ambos grupos, ahora no sólo estamos hablando de comida natural sino estamos hablando de la comida espiritual cuando tú eres comparado con alguien que no tiene el Espíritu de Dios debe de haber algo diferente en ti que cuando las personas vean a ti, te vean a ti como cristiano lleno del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo y colocan a alguien que no ha conocido a Jesús como Señor y Salvador algo diferente debe de haber, amén Daniel era una persona ejemplar en todo pero su ejemplo no sólo vino por convicción propia sino que vino porque tenía una vida de oración él conoció tanto a Dios en oración que se acercó tanto a él que todos los atributos que Dios tenía comenzó a ser reflejo en la vida de Daniel amén, eso no nos pasa a nosotros por ejemplo con mi esposa, yo me parezco más a mi esposa hoy que hace año y cuatro meses que nos casamos ¿por qué? porque he pasado tiempo con ella o lo mismo con mi papá yo me parezco en muchas cosas a mis papás ¿por qué? porque pasé mucho tiempo con ellos entonces si tú pasas tiempo con Dios tarde o temprano te vas a parecer a él pero todavía somos rabiosos todavía nos sacan la piedra las cosas no somos pacientes, no somos esto le gritamos a las personas le pitamos a todo el mundo en el carro madreamos a todo el mundo en el carro ese es mi gran pecado en la vida, perdón si un día nos encontramos en la calle en un carro y yo te hago algo, perdón perdón, eso es como todavía estoy trabajando en mi corazón Laura siempre me regaña Daniel no pite, no pite parece ñero y yo no pero ¿qué le pasa? yo no soy ñero entonces si ese es uno de mis grandes pecados en la vida es ser muy rabón cuando manejo pero Dios está trabajando en mí pero Daniel decidió no contaminarse este mundo decidió no ser como este mundo porque él conocía a Dios estaba tan cerquita que actuaba como Dios que decía las cosas que Dios diría y yo espero ver una iglesia que nos parezcamos tanto a Dios que cada reacción que tengamos sea un reflejo del Dios que está en nosotros amén dice en la Biblia que ya no vives tú sino que ahora Cristo vive en ti Gálatas 2.20 ya no eres tú ya no es tu familia ya no es tu trasfondo no es que mi papá era así es que yo soy costeño y hablo así es que yo soy santandereano y digo las cosas así no, no, no tú ya no eres paisa tú ya no eres costeño tú ya no eres cachaco no, no tú eres el hijo y la hija de Dios entonces tú reaccionas como tu papá y tu papá es un Dios bueno paciente, amoroso, misericordioso lleno de gracia lleno de bondad es manso tiene longanimidad es un Dios que tiene todos los atributos buenos pero la única manera como tú vas a ser como Dios es si tienes una vida de oración amén entonces Daniel es un perfecto ejemplo de esto él reaccionó de acuerdo a su vida de oración y lo hizo sobresalir en un reino lleno de paganos y yo espero que tú seas tanto como Dios tan parecido a Dios que tú sobresalgas en tu trabajo en tu universidad en tu colegio aún en tu misma familia y la gente dirá wow ella es una bacana ella es paciente ella siempre quiere ayudar ella siempre está llena de amor él esto, esto, esto ¿por qué? porque nos parecemos a Dios entonces hay que desarrollar una vida de oración no da ni es que yo me quedo dormido cuando empiezo a orar sigue no pares no es que a mí me aburre leer la Biblia sigue no pares porque esos pequeños pasos esas rutinas pequeñas comienzan a formar patrones en tu vida y cuando menos te lo esperas ya no te va a dar sueño dormir ya no te va a dar sueño leer la Biblia y ya no te va a dar sueño pereza orar pero hemos de empezar a desarrollar esas cosas en nuestra vida eso no va a ser de la noche a la mañana sino que son procesos que debemos de alimentar en nuestra vida Efesios capítulo 5 versículo 20 dice y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo una vida de oración exitosa es una vida de oración llena de gracias que aunque tú no veas la respuesta en este momento tú le das gracias a Dios en adelantado y Daniel lo hizo de esa manera en sus oraciones él no sólo oraba para que Dios lo sacara al problema sino que en adelantado le daba gracias a Dios Dios yo no sé cómo tú lo vas a hacer pero yo sé que lo vas a hacer yo no sé cómo me vas a sacar de ese foso de los leones pero yo sé que me vas a sacar quieres tener una vida de oración exitosa aprende a dar gracias ¿cuántos papás tenemos aquí? algo para ustedes papás yo no tengo hijos todavía pronto pero todavía no cuando un niño no da gracias no le saca la piedra de eso no le saca el mal genio de vez en cuando es como pero vea todo el esfuerzo le compré esto, le di esto y ni se le pasó por la cabeza dar las gracias es molesto y con Dios pasa exactamente lo mismo a veces Él como que se frustra con nosotros porque somos hijos muy mal agradecidos que lo tomamos todo por hecho ah tengo esto bien o recibí esto bien y no le aprendemos a dar gracias a Dios y Dios espera de nosotros que aunque no veas todavía la respuesta materializada Él espera que tú seas una persona agradecida Dios yo no sé cómo voy a pagar las cuentas este mes pero te doy gracias porque ya están pagadas Señor yo no sé cómo voy a pagar las cuentas médicas con todo esto pero yo sé que ya están pagadas gracias y eso le muestra a Dios que aunque no lo veas tú eres una persona agradecida y Daniel fue eso Daniel no sólo sabía que Dios lo iba a rescatar pero aún sabiendo que lo iba o tal vez no a rescatar él todavía tenía una vida de agradecimiento y me encanta como lo dice Pablo den gracias por todo a Dios por todo cada situación en la vida da gracias ahora no le damos gracias a Dios por la enfermedad obviamente no le damos gracias a Dios por la escasez no le damos gracias a Dios por la tristeza por cualquier situación no, 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 no le damos gracias a Dios porque Dios te va a sacar de ese problema tal vez estoy enfermo en este momento pero gracias Dios que tú me vas a sanar tú ya me sanaste gracias Dios que tal vez no tengo la plata para pagar pero yo sé que la plata vendrá en el nombre de Jesús gracias eso es fe dice que la fe sin obras es muerta y dice que sin fe es imposible agradar a Dios y Hebreos capítulo 11 dice que la fe es colocar nuestra esperanza en las cosas que no se ven entonces si tú eres una persona agradecida es colocar tu fe en cosas que todavía no ven tus ojos naturales entonces tú no tienes lo que necesitas pero sabes que aquí adentro en tu espíritu ya lo tienes en otras palabras tú ya eres sano ah no pero Dani es que, es que me duelen los codos es que me duelen las rodillas es que tengo dolor de estómago si tal vez en lo natural tengas esos síntomas pero en el reino espiritual tú ya eres sano lo que hace falta es que tu sanidad se manifieste en lo natural en este cuerpo en esta carne pero tu espíritu tu real tú la persona que realmente eres tú ya sabe que es sano y eso aplica para cualquier situación en la vida tú ya eres bendecido tú ya eres sano tu familia ya es restaurada tus hijos van a servir al Señor pero debemos de tener una vida en agradecimiento no sólo ores por tus hijos pero ora con ellos ahora esto es como un punto aparte de este punto de la vida de oración de Daniel a veces queremos sólo que nuestros hijos generen un estilo de vida de oración pero papás yo te animo a que no sólo ores por ellos pero ora con ellos amén muchos de los patrones que yo tengo en mi vida hoy en día es gracias a que mis papás me hacían casi que me obligaban a orar con ellos a leer la Biblia con ellos y es importante papás que podamos fomentar en nuestros hijos un estilo de vida para buscar la presencia de Dios y nota lo que pasó con Daniel Daniel era un hombre ordinario pero servía a un Dios extraordinario y cómo logró comprender lo extraordinario de Dios teniendo una vida de oración tú sólo conocerás a Dios en una vida de oración es la única manera lo puedes conocer en la iglesia sí lo puedes conocer en cualquier otro lugar sí pero la manera más íntima de tener una relación con Dios es a través de la vida de oración amén Daniel capítulo 6 versículo 26 dice ordenó que ordenó que en mi reino toda persona tiemble con temor delante de Dios de Daniel pues él es el Dios viviente y permanecerá para siempre su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin él rescata y salva a su pueblo realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra él ha rescatado a Daniel del poder de los leones Daniel un hombre de oración tan cercano a Dios que aún el mismo rey se dio cuenta del poder que tenía Daniel a través de Dios nota eso que el rey exaltó el Dios el cual Daniel servía porque se dio cuenta que ese era el único rey va a llegar el momento de nuestras vidas donde estamos tan cerca a Dios que aún la gente que te rodea que tal vez nunca ha creído en Dios comenzará a creer por ver lo que Dios hace a través de tu vida Mark Hankins un predicador de los Estados Unidos una vez dijo esto Dios será tan bueno contigo que te usará para hacer publicidad para mostrarle al mundo que también Dios trata a sus hijos amén entonces Dios usará tu vida como testimonio para el mundo para que ellos puedan ver ese Dios si es real ese Dios si cuida de sus hijos ese Dios ama a sus hijos y usará tu vida como publicidad para que el mundo vea que nuestro Dios no es un Dios muerto sino es un Dios que está vivo y está vivo para siempre y tu Dios cuida de ti entonces me encanta lo que el Rey Darío dice aquí el Rey el Dios de Daniel es el único Dios y a través de señales milagrosas y maravillas que hemos visto en la tierra ahora todos vamos a servir a ese Dios entonces las oraciones de Daniel tuvieron efecto tarde o temprano todas las oraciones que tú has hecho van a suceder tenlo por seguro así como Daniel no había visto la respuesta él sabía que sus oraciones no iban a chocar en el techo y se iban a quedar ahí sino que subían al trono de Dios a los oídos de Dios y tarde o temprano la respuesta tenía que llegar y yo quiero que sepas y tengas plena confianza de que las oraciones que tú has hecho tal vez a lo largo de tu vida van a venir con una respuesta directa de Dios Daniel capítulo 9 versículo 4 dice ore al Señor mi Dios y le confesé oh Señor tú eres un Dios grande y temible siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos la oración de Daniel ore al mi Dios y qué pasó le dije eres grande y temible siempre cumples tu pacto si Dios te ha dicho algo en tu vida ten por seguro que tarde o temprano llegará si Él te dice que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece adivina que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece si Dios te ha dicho que tú eres bendecido te digo en esta mañana tú eres bendecido que Él cambió tu llanto en baile pues tu baile viene muy pronto Él cambió tu tristeza en alegría entonces vas a ser alegre todas las promesas que Dios nos ha dado deben de cumplirse porque nuestro Dios no es hijo de hombre para que pueda mentir eso quiere decir que todo lo que Él dice debe suceder dice la Biblia que sus promesas son sí y amén no son sí de vez en cuando nos dicen son sí y amén así es y Daniel entendía a su Dios porque él sabía que todo lo que Dios decía se cumplía Daniel fue un hombre grande delante de los hombres porque conoció a un Dios grande en oración lo voy a decir otra vez Daniel fue un hombre grande delante de los hombres porque conoció a un Dios grande en oración entonces tú quieres ser una persona triunfante una persona que le va bien tener éxito ser sano ser bendecido tener todas las promesas de Dios en tu vida la manera como lo vas a lograr es que teniendo una vida de oración Daniel conoció a un Dios grande por medio de que de oración de una vida de oración y Dios en esa intimidad lo exaltó en un reino pagano lleno de pecado e hizo que sobresaliera por causa de su vida de oración tú serás el empleado más chévere mejor pagado en tu empresa si tienes una vida de oración a todos nos gusta escuchar serás bendecido serás prosperado tendrás aumentos tendrás bonos tendrás dinero y todo eso es verdad pero se nos olvida que para poder llegar a tener eso para poder llegar a ser bendecido yo de primero tener una vida de intimidad de oración doblegar mis rodillas delante de Dios y orar buscar la presencia de Dios no podemos ceder nuestros principios Daniel no lo hizo Daniel nunca cedió sus principios denme verduras yo no me voy a arrodillar yo no voy a hacer esto no, 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 no y por causa de eso Dios lo exaltó Dios lo multiplicó Dios lo bendijo de maneras sobrenaturales así que tú y yo hoy en día no podemos ceder nuestros principios no importa lo que el mundo te diga no cedas ni un poquito ¿por qué? porque Dios nos ha llamado a ser diferentes a ser personas completamente diferentes hay muchas cosas que parecen sanas por encima pero cuando nos damos cuenta y lo vemos mucho más a fondo esas cosas terminan siendo un problema amén y puede pasar con cualquier cosa desde la comida hasta tus pasatiempos preferidos tal vez por encima no, no son malos y no estoy diciendo que son malos sino que poco a poco cuando nos vamos sumergiendo hundiendo en esas cosas esas cosas comienzan a tener más importancia que Dios en nuestras vidas y número dos segunda cosa primero era que Daniel era un hombre de oración y número dos era que el carácter de Daniel era fuerte Daniel tenía un carácter fuerte no sólo era un hombre de oración sino que su carácter era un reflejo de su vida de oración quieres ser un cristiano fuerte ora quieres no ceder a las tentaciones del diablo ora quieres ser una persona que no cae en pecado ora y nota lo que pasa con Jesús más adelante muchos años más adelante Jesús en el desierto es tentado por el diablo y siempre si conoces la historia cuál es la respuesta de Jesús cada vez que el diablo viene con una tentación la palabra de Dios él sabe y entiende que en su búsqueda de Dios en la palabra de Dios está todas las respuestas que él necesita y para ti para mí pasa exactamente igual todo lo que tú necesitas para afrontar las circunstancias tentaciones problemas tormentas de la vida se encuentran en la palabra de Dios pero a veces no sabemos qué hacer en circunstancias porque no nos hemos tomado el tiempo de mirar de escudriñar de leer la Biblia como que la Biblia sigue esa Biblia es la que leen los domingos en la iglesia es súper chévere hay unas historias súper bacanas pero la Biblia es Dios hablándote a ti es literalmente Dios Dios Todopoderoso el creador de los cielos y de la tierra te habla a través de su palabra amén entonces si nosotros queremos tener la vida que Daniel tuvo debemos de ser personas de oración y desde nuestra oración nuestro carácter comienza a ser fuerte nota lo que dice Daniel capítulo 6 versículo 4 entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno pero no encontraron nada todos digan nada que pudieran criticar o condenar era fiel siempre responsable y totalmente digno de confianza tres características que deben de estar en tu vida presente número uno debes de ser una persona fiel en la vida fiel en todo fiel en tu trabajo fiel en tu matrimonio fiel con tus hijos fiel con lo que sea donde Dios te ha puesto sé fiel ahí sé fiel con tu iglesia local y Gleco te necesita que tú seas fiel amén no somos cristianos que saltamontes que saltan de iglesia en iglesia no es que el pastor no me saludó es que el pastor esto o es que el líder esto esto pasó esto lo otro no es que la música está demasiado duro no yo mejor me voy no, no, no si Dios te ha llevado a este lugar sea una persona fiel porque personas fieles son personas que tienen caracteres fuertes amén entonces Daniel tuvo esto presente en su vida era una persona fiel a quien a Dios y aunque lo iban a mandar a ese foso de los leones él prefirió obedecer a Dios que al edicto del rey eso es ser fiel que por encima lo que este mundo me diga o trate convencer yo primero soy fiel a Dios amén no es que el mundo no me dice que tengo que ser tolerante con el pecado no la vida nunca dice que seas tolerante con el pecado dice que nosotros seamos santos como Dios es santo dice la vida que Dios aborrece el pecado ahora eso quiere decir que seamos malos con los pecadores no pero no podemos acolitar el pecado debemos demostrarle a esas personas lo equivocados que están no para condenarlos ni juzgarlos sino porque ellos tienen que encontrar una salida de lo que ellos están viviendo estamos hablando de todo tipo de personas alcohólicos homosexuales ladrones ávaros lo que sea ellos necesitan saber que están mal y yo no puedo solo acolitarles darles una palmada en la espalda no todo va a estar bien no, no, no si tú sigues así en ese estilo de vida vas a terminar en un lugar donde hay crujir hay llanto hay solo llamas y se llama el infierno y la gente debe saber eso suena duro sí pero es la verdad si seguimos abundando en el estilo de vida del pecado vamos a terminar en un lugar que no queremos estar separados de la presencia de Dios por la eternidad no sé por qué dije eso pero bueno número dos ser responsable Daniel era una persona responsable y no sólo estábamos hablando de las cosas de Dios sino que era responsable en su trabajo él era puesto en un mando alto en el reino y él fue responsable con lo que se le dio a hacer entonces en tu trabajo sea una persona responsable yo espero que si yo hablara algún día con tu jefe que él me dijera cosas impresionantes de ti no ese ella trabaja uy espectacular no ese man ese man trabaja más que los otros diez juntos ¿por qué? porque eres una persona responsable no sólo en tu trabajo pero también en tu matrimonio sea una persona responsable haz lo que tengas que hacer que para que tu matrimonio sea un matrimonio exitoso no se te da pereza hombres lavar los platos bueno de vez en cuando vas a tener que remangarte y lavar los platos las mujeres o sea les acabo de ayudar porque no me ayudan a mí no que a mí no me gusta lavar los baños bueno tal vez te vas a tener que lavar los baños de vez en cuando amén no que no me gusta cocinar bueno tal vez de vez en cuando vas a tener que cocinar ¿por qué? porque eso te hace responsable y en la responsabilidad hay éxito amén cuando eres responsable y creo que lo vimos en el colegio si tú eras responsable ¿cómo te iba en el colegio? bien si eras una persona aplicada estudiosa que estudiaba para los exámenes ¿cuál era el resultado final? la gran mayoría de las veces es que pasabas el año si no eras una persona responsable ¿qué pasa? pues te tiras el año entonces con cualquier cosa que tú estés en tu vida universidad colegio familia trabajo empresa tu propio empleo lo que sea sea una persona responsable que nadie tenga nada malo que decir de tu trabajo de tu matrimonio de tu esposo de tu esposa porque todos somos responsables y número tres eres una persona totalmente digna de confianza que cualquier persona puede confiar en ti que tú no robas nada en tu empresa ni siquiera el esfero ah no acá no se van a dar cuenta estos tienen plata acá y te lo encaletas no, no, no nosotros no tenemos nada que nadie nos pueda reprochar absolutamente nada ¿por qué? porque somos personas dignas de confianza no hay ningún rayo ninguna nada malo en nuestro carácter sino que somos tan parecidos a Dios que todo lo que hacemos es como si Dios lo estuviera haciendo ¿por qué? porque cada cosa mala que tú hagas no sólo está hablando mal de ti sino que está hablando mal del Dios el cual tú sirves ah no es que esos cristianos son igual de tramposos que nosotros no es que ese man habla igual que nosotros o ella hace esto igual que nosotros o esto y lo otro y nos comienzan a comparar con los del mundo con los que no tienen a Jesús porque no somos diferentes pero lo que Dios nos anima a través de la vida de Daniel es que seamos personas dignas de confianza que puedan que puedan soltarte grandes sumas de dinero porque saben que tú no te las vas a robar ayayay ahora la tentación estará así tal vez te la entregan y podría ser de todo con este dinero pero a ti no te llamaron a robar a ti te llamaron a ser confiable y espero que todos los que están aquí en Igleco en sus trabajos familias lo que sea puedan decir solo cosas buenas de ti porque somos una iglesia que es totalmente digna de confianza la próxima vez que hable con tu esposo o tu esposa ellos que me van a decir de tu confianza eres una persona para desconfiar o eres una persona totalmente confiable no sé pero eso depende de cada uno cómo nos comportamos en esta vida Hebreos capítulo 11 versículo 33 dice por la fe esas personas conquistaron reinos gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido cerraron bocas de leones hablando de Daniel pero me gusta lo que dice atrás gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido y gobernar en cualquier área de tu vida una vez más en tu familia en tu trabajo en tu universidad en esos lugares si gobiernas de manera correcta Dios te va a dar todo lo que Él te ha prometido y eso pasó con Daniel tenía una vida de oración fuerte pero su carácter también era fuerte y por eso Dios lo bendijo Dios lo prosperó Dios lo exaltó Dios lo sacó ese foso de los leones y lo puso por encima de un reino pagano un reino que no conocía a Dios los cristianos deberíamos de tener los lugares más altos en este mundo ¿por qué? porque tú sirves a un Dios que está por encima de cualquier cosa de este mundo deberías de ser la persona más exitosa en tu trabajo deberías de ser la persona con no sé el mejor restaurante de Bogotá ¿por qué? porque servimos a un Dios que lo hace todo con excelencia entonces Dios nos dijo recibirán todo lo que les he prometido gobernarán con justicia ¿por medio de qué? y esta es la clave dice que por medio de la fe una palabra tan cortica pero tan poderosa una palabra solo de dos letras pero que conlleva tanto poder en sí y es por medio de la fe que alcanzaremos las promesas de Dios así que mi reto para ti en esta mañana es que es que puedas crear en tu vida una vida de oración y cuando tengas una vida de oración tu carácter comenzará a desarrollarse comenzarás a ser más como Dios comenzarás a ser más honesto más fiel más paciente más amoroso etcétera 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 así que Daniel es un ejemplo claro cómo debemos de vivir nuestras vidas tú no sólo estás aquí para hacer tus propias cosas sino que estás aquí para que el nombre de Dios se haga famoso tal vez muchos de ustedes nunca van a predicar detrás de un púlpito tal vez nunca vas a coger un micrófono pero todos los días en tu trabajo estás predicando acerca de Dios porque tu vida es reflejo de tu Dios si eres de mal ejemplo eso quiere decir que estás hablando mal de Dios y horrible que los hijos lo dejen a uno como un zapato yo me acuerdo cada vez que yo iba a la casa algún amigo cuando era chiquito mi mamá antes de bajarme del carro me cogía el brazo y me decía donde me haga quedar como un zapato y por eso este bracito es más delgadito porque me apretaba tan duro que se quedó así flaquito y eso se me quedó en la cabeza no no puedo el zapato el zapato el sapo el sapo el sapo y siempre hacía las cosas pensando en que yo no vivía mi vida como Daniel sino que yo estaba aquí representando a una familia entera los Romy y si yo llegaba a hacer algo malo no sólo quedaba yo como el zapato sino que mis papás quedaban como zapatos y si somos personas que no son fieles personas desconfiadas personas que no son amorosas de quien estamos hablando de Dios pero queremos ser hijos que son totalmente contrarios a eso que hablamos re bien de nuestro Dios súper bien de nuestro Dios porque tenemos carácteres tenemos vidas de oraciones que son fuertes y termino con esto Daniel tenía sus prioridades claras prefirió agradar a Dios más que a los hombres y tenía un estándar de vida más alto que el resto si tú eres un hijo de Dios debes de tener un estándar de vida mucho más alto que tú ya no vives tu vida porque esa es mi vida yo pienso así yo hago las cosas así es que a mí me criaron así no, no, no tú ya no eres esa persona tú eres la persona que Dios te llamó a ser y si Dios te llamó a ser su hijo quiere decir que tu estándar de vida es más alto que el resto cuántos pueden decir amén así que ten una vida de oración y a raíz de eso tendrás un carácter fuerte cuántos pueden decir amén así que colócate sobre tus pies ahí donde tú estás Dios nos ayudará a salir del foso si tenemos esos dos ingredientes vidas de oraciones fuertes y carácteres fuertes en igleco amén gracias gracias gracias